Nos encontramos con la triste noticia que muere el príncipe de la canción. José José falleció hace unos minutos en el hospital de la ciudad de Homestad, al sur de Florida. El 28 de septiembre, a través de redes sociales, la periodista Ana María Canseco confirmó que el príncipe de la canción murió hace unos minutos en el hospital. Por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, el intérprete estaba siendo atendido desde varios meses en dicho hospital. José José muere a los 71 años de edad. José José grabó su primer disco de estudio a fines de los 60, en el cual incluía temas como Solo una mujer, Cuidado, Pero te extraño y Sin ella. Comenzó a probar las mieles del éxito en el lanzamiento de diciembre de 1969 en la nave del olvido, esa canción con la que comenzó a ser reconocido por el público. Sin embargo, el gran éxito llegó a su vida a los 22 años cuando representó a México en el segundo festival de la canción latina, hoy conocido como el Festival OTI. El 25 de marzo de 1970, a pesar de haber conseguido el tercer lugar en la competencia, su magistral interpretación del tema El Trista, lo catapultó de manera internacional. Para 1971, José José ya había lanzado su cuarto álbum Buscando una sonrisa, que además sirvió como título de su primera película. José José nació un 17 de febrero en el 48 de Azcapuzalco, Ciudad de México. Conyugue Sara Salazar en 1995, Anel de 1976 a 1991 y Natalia Herrera Calles de 1970 a 1975. Hijos Sarita Salazar, José Joel, Marisol Estrella Ortiz, Noreña, Mónique Salazar y Celine Salazar. En el último personaje que actuó fue en la telenovela La Fea Más Bella. Esta fotografía plasma una de las personalidades más grandes de México que abrazó a Juan Gabriel, Camilo Sesto y Rocío Dulcán y ahora que está con ellos, José José. Descanse en paz, el príncipe de la canción. Gracias. Gracias.